Hola que tal amigos de Ritza, sean bienvenidos a este nuevo video Coto en el cual vamos a tener una mecánica diferente. Vamos a dejar de lado un poco los cursos y los proyectos que tenemos pendientes y vamos a empezar a ayudar a la comunidad. La comunidad a la que nos debemos y por la que trabajamos día a día. En esta ocasión nos ha venido una petición de Edwin Kurt ubicado en El Salvador, el cual nos pregunta cómo puede ser para obtener los datos de un procedimiento almacenado haciendo uso de C Sharp y los formularios de Windows. Vamos a asumir aquí muchas cosas que él ya sabe y vamos a ir directamente al grano. Si necesitas más explicación puedes solicitarla por medio de Inbox o por medio de un comentario. Ahora vamos a ver cómo se resuelve este siguiente ejercicio. Primero que nada vamos a simular una base de datos que es la que tenemos en la parte de acá. Esta la llamamos RitzaDB. Creamos una tabla, personas y creamos un procedimiento almacenado. En esta ocasión es el que vamos a ocupar para obtener los valores que están adentro. Entonces yo voy a dar un Excel y voy a correr mi procedimiento almacenado. Procedimiento prueba. Voy a correr mi procedimiento almacenado. Podemos ver que simplemente nos regresa un Select básico de una tabla. Ya que el objetivo de acá es obtener los datos del procedimiento almacenado. Entonces vamos a ver cómo se hace con C Sharp. Vamos a mover para acá para que no se nos pierda. Y volvemos acá. Primero que nada creamos el formulario. Y ponemos un Data Grid View sobre él. Y nos vamos directamente hacia el evento Load. Para decirle que exactamente medio inicie el formulario. Queremos que se carguen todos los datos provenientes del procedimiento almacenado. Ahora vamos a darle doble clic. Y como podemos ver este es el evento Load. Lo primero que va a cargar el formulario. Y tenemos acá el código correspondiente. Primero que nada lo que tenemos que hacer es una conexión a la base de datos. Que da por medio de este método que hemos dejado acá. El cual hace el string de conexión. Que es básico y necesario para conectarse. Obtenemos el string de conexión. Y luego generamos una instancia de conexión. Una vez hemos hecho la instancia de conexión. Venimos acá. Que es exactamente lo que necesita nuestro amigo. Que no comprende. Vamos a ponerlo acá. Un tanto separado. Primero que nada debemos de crear un comando SQL. El comando SQL prácticamente son las instrucciones que le vamos a dar a nuestro motor. Si queremos hacer una opción de insertar, actualizar, eliminar o simplemente mandar a recoger datos. Entonces nuestro comando o instrucción en este caso va a ser el procedimiento almacenado. Por eso mandamos como parámetro la instrucción del procedimiento almacenado. Y también mandamos como parámetro la conexión. Luego decimos de que este tipo de comando o instrucción va a ser del tipo procedimiento almacenado. Ya que si no vamos a tener problemas a la hora de traer los datos. Luego de esto tenemos que crear un objeto de tipo adaptador. Este objeto de tipo adaptador nos va a permitir prácticamente decir que va a recibir el comando. que hemos recibido y por último lo va a llenar en un dataset. Este dataset es prácticamente una copia de todos los resultados obtenidos. O sea, tenemos un conjunto de tablas, de vistas y de demás objetos que vamos a explicar más adelante en diferentes videos. Nuestro amigo lo que necesita es simplemente obtener los resultados. En este caso yo tengo mi dataset y lo voy a llenar por medio de mi adaptador. Entonces yo ocupo mi adaptador .feel y le mando como parámetro el objeto al cual yo deseo llenar. En este caso es mi dataset. Voy a venir acá y voy a decir que mi DataGridView va a tener un DataSource que va a ser mi dataset en la tabla de la posición 0. Repito nuevamente, estos conceptos van orientados a la ayuda específica de nuestro amigo que nos ha solicitado la ayuda. Si no comprendes algún concepto, por favor dejarlo en los comentarios o hacerlo llegar vía inbox. Trataremos de profundizar esto más adelante. Sin embargo, necesitamos ayudar a nuestro compañero en esta ocasión. Una vez ya hemos hecho eso, vamos a correr nuestro formulario. Y una vez lo corremos, vamos a ver, tarda un tanto. Y listo. Nuestro formulario corre. Vamos a ver que en algún momento va a aparecer. Apareció en nuestro monitor secundario. Voy a arrastrarlo. Y lo podemos ver acá. Este es nuestro formulario. Prácticamente estamos viendo que nos retorna la vista exacta de nuestro procedimiento almacenado. Ahora nuestro compañero podrá preguntar, Oye, ¿y qué pasa si tengo dos consultas sobre ese procedimiento almacenado? Pues simple y sencillamente será así. Vamos a hacer un select de algo. Y vamos a decir que esto es nombre usuario. Vamos a tener acá. Vamos a borrar el procedimiento almacenado. Y vamos a correrlo nuevamente. Ahora que ya lo corrimos, vamos a ejecutar el procedimiento almacenado para ver cuáles son los resultados que obtiene el procedimiento. Y... Perfecto. Vemos que prácticamente nos retorna dos consultas. Dos tablas. La primera, que es la que tenemos originalmente. Y la segunda, que es la que acabamos de añadir. Entonces, si nosotros queremos obtener lo de la segunda tabla, simplemente venimos y vamos a nuestro objeto, que es la minicopia de nuestra base de datos. Y decimos, ok, yo necesito de mi copia que acabo de obtener por medio de mi procedimiento, ya no obtener la tabla cero, sino que voy a obtener la tabla número uno. Que es la que estamos buscando. Lo voy a poner aquí, la tabla número uno. Vamos a compilarlo. Y listo. Vemos cómo obtenemos la tabla número uno. Ahora, creo que nuestro compañero también va a necesitar el uso de los parámetros. Para eso hemos preparado un pequeño ejemplo, en la parte de acá, SQL parámetro, de cómo puede mandar a llamar un procedimiento almacenado haciendo uso de parámetros. Usamos un objeto de tipo SQL parámetro, y le decimos que vamos a utilizar el parámetro, parámetro, o pongámosle parámetro nombre, y le vamos a dar de valor nuestro nombre. En este caso, mi nombre es Byron. Voy a poner Byron, y eso lo voy a mandar de parámetro. Ahora simplemente necesito modificar el procedimiento almacenado para que lo reciba. Entonces yo voy a venir y voy a decir, ok, yo voy a mandar el nombre, y le voy a poner par chart, del ojito 50. Y vamos a decir que lo que vamos a hacer ahora es imprimir el nombre sobre la segunda vista. Ahora vamos a poner nombre en la parte de acá. Y vamos a ver cómo ha cambiado nuestro procedimiento almacenado en esta ocasión. Y corremos nuestro procedimiento almacenado. Ahora, mandándole como parámetro nuestro nombre, que en este caso yo le voy a mandar Byron. Y vemos cómo aparece Byron acá. Yo le voy a poner otro nombre, que puede ser Aldair. Y vemos cómo el nombre aparece acá. Entonces, dependiendo del parámetro que nosotros enviamos, así va a ser el resultado de la consulta que nos va a devolver. Voy a venir acá y voy a decir, ok, yo le voy a mandar al parámetro nombre Byron. Y como ustedes sabrán, nuestro resultado va a tener que ser igual al que tenemos en la parte de acá de nuestro SQL. Vamos a poner el parámetro Byron. Para que veamos más o menos. Esta tabla es la que nos va a devolver. Venimos acá, corremos. Y acá. No se puede ver. Vamos a ver qué hicimos mal. Ah, ok. Declaramos el nombre parámetro, pero nunca lo enviamos a nuestro comando. Acuérdense que nuestro comando es el que dice la instrucción que vamos a ejecutar y los parámetros que va a recibir. Vamos a quitar esta pequeña línea que tenemos acá en el comentario. Y vemos cómo funciona exactamente. Esperamos, Swincourt, que este video te haya sido de mucha utilidad. Y corre la voz, porque en Ritza trabajamos para la gente y nos vivimos por ellos. Así que, muchas gracias por ver este video. Si necesitas más información, háznosla llegar y con mucho gusto te ayudaremos. Muchas gracias. Hasta el siguiente video. Somos Ritza. ¡Suscríbete al canal!